Les cuento que estamos en el stand de bodegas y delicateses. Este stand es del Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos. Tenemos unas especialidades y bodegas de diferentes rubros en el cual están productores de diferentes partes de la provincia. Tenemos, por ejemplo, bodegas las más reconocidas de la provincia, provincial, internacional y nacionalmente, que están por su producto elaborado, están reconocidos. Tenemos también lo que son mieles, aceites de olivas, tenemos todo lo que son frigoríficos, larches, tenemos cotalí también acá en este pabellón, tenemos también los productos intactos para celíacos y diferentes productos regionales que hacen de Catamarca que se los reconozca no solamente provincialmente, sino nacional e internacionalmente, como lo decías recién. Doctor, bueno, la gente que venga va a poder adquirir en un mismo lugar muchísimos productos, todos productos locales, no solo adquirirlos, sino ayudar al productor. Así es, sí, son todos productos, como yo lo explicaba recién, de productores que son reconocidos, no solamente por el trabajo que realizan, sino también por la mano de obra que dan. Tenemos productores vitivinícolas que no solamente son su valor reconocido, como le decían, a nivel provincial, sino también por la labor que ellos mismos realizan, de varios años de producción, no solamente se esfuerzan para dedicar día a día su trabajo, sino también dan mano de obra local, porque al elaborar un vino de alto nivel se necesitan varias personas, entonces eso también es muy reconocido, muy loable de estos productores que dan de trabajo a diferentes personas y emprendedores. La importancia del trabajo conjunto del sector privado con el público, en este caso el Ministerio. Exactamente, es más que nada una sinergia, un trabajo en equipo, en el cual hoy contamos con la grata presencia de ellos, tenemos la presencia de muchas personas que nos visitan día a día, les quiero contar que este stand está realizado con materiales sustentables, y más que nada le quisimos dar una visión del agro. Por ejemplo, acá les puedo mostrar, tenemos olivas, tenemos lo que es lana, tenemos tejidos, entonces es más que nada para crear una representatividad, y también el espacio de estos productores que nos brindan la comodidad de que ellos puedan brindar sus productos, se realizan catas de vinos, pueden probar los diferentes olivos, las aceitunas, así que estamos muy contentos. También les quiero contar que nos está acompañando en este stand del Ministerio de Producción, textiles andinos, también tenemos sabores de la puna que son aromáticas, son diferentes plantas y yuyos que sirven para la digestión, para la salud, así que está muy bueno que lo visiten. Doctor, más allá de los productores, también en vivo se van a estar llevando a cabo diferentes actividades, hay un escenario aquí dispuesto. Exactamente, hoy vamos a contar con la delegación de la puna, en el cual viene de Laguna Blanca, perdón, la delegación de Villaville, y van a contar con un ballet, el día de mañana y pasado vamos a tener un show gourmet, en el cual se va a cocinar con diferentes productos típicos, ya sea especies, aceitunas, vinos, el día sábado vamos a tener la degustación de truchas ahumadas, también contarles que va a haber un show de chocolate, en el cual está invitado un productor de alfajores, el rodeo, así que también vamos a degustar de ese show acá en esta estampa. Por último, doctor, invitar a la gente que se acerque. Los invitamos que se acerquen, y también invitamos a diferentes productores y emprendedores, para que se sumen, y el día de mañana vamos a estar realizando también una inscripción, en el cual el año que viene puedan aspirar a participar, y contamos también con la presencia de ellos, en este stand institucional, en lo que es bodegas y delicatenses, y en la fiesta nacional e internacional del poncho 2024.